Son muy pobres La pollera, lindos ojos, risa loca Ella baila chacarera y el diablo de Juan le toca Y aunque baila chacarera, cucarrona y buena moza Y se ve que más quisiera que le toque rebalosa Chacarera, larga y roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Al llegar la nochecita, él es mozo y ella moza Juan le toca a cucarrona y la chacarera y refalosa Y aunque a veces saca el cuero con malicia algún vecino Y le pasa al guitarrero con su buca y con su vino Toca y toca al pobre Vera mientras me hervan la bebida Se cansó la chacarera y se le hace la dormida Chacarera, larga y roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Chacarera, larga y roba, ya tus besos no son tuyos